Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una reseña muy emocionante de un producto que estoy seguro de que les encantará. Estoy hablando de la Ardesar 504 Mini Nevera Eléctrica Portátil. Esta mini nevera es perfecta para usar en la oficina, en casa, en el camping o incluso en el coche. Es práctica, versátil y te permite elegir fácilmente la temperatura que deseas para enfriar o calentar tus bebidas favoritas. Una de las características más impresionantes de esta mini nevera es su capacidad para enfriar hasta menos 19 grados por debajo de la temperatura ambiente. Imagina tener tus bebidas siempre frías incluso en los días más calurosos. Y si prefieres una bebida caliente, la mini nevera Ardes también puede calentar hasta más 60 grados por encima de la temperatura ambiente. Es perfecta para mantener tus alimentos y bebidas a la temperatura ideal en cualquier momento y lugar. Con una capacidad de 4 litros, esta mini nevera puede contener cómodamente hasta 4 botellas de 0,5 litros. Es compacta y fácil de transportar, por lo que es ideal para llevarla contigo a donde quiera que vayas. Además, sus dimensiones son de longitud 19,3 cm, profundidad 26,3 cm y altura 29,3 cm, lo que la hace perfecta para cualquier espacio. La mini nevera Ardes es un producto de alta calidad de la reconocida marca Ardes, que lleva ofreciendo productos funcionales y seguros para el hogar y la cocina durante más de 60 años. Puedes confiar en la calidad y durabilidad de esta mini nevera. Pero no solo me creas a mí, escucha lo que dicen algunos usuarios satisfechos. Silvia dice, pero no cabe nada. Jimena comenta, no entran todos los tipos de tetra de leche, pero me vino de lujo para lo que yo busco. La gabacha afirma, funciona muy bien, lo necesito para guardar medicamentos que necesitan frío. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas reseñas positivas que tiene este producto. Sin embargo, también es importante mencionar algunos puntos a considerar. Daniel Solís Lozano menciona que el embalaje venía en mal estado y faltaba el libro de instrucciones. Reyes Quevedo Cervilla sugiere que debería traer una rejilla arriba para aprovechar más el espacio. Estos son solo detalles menores que no afectan la funcionalidad del producto. En resumen, la Ardesar 5 y 04 mini nevera eléctrica portátil es una excelente opción para mantener tus bebidas y alimentos a la temperatura ideal en cualquier momento y lugar. Es práctica, versátil y de alta calidad. No te pierdas la oportunidad de adquirir esta mini nevera y disfrutar de todas sus ventajas. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y comprarla en Amazon. No te arrepentirás. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.